Música 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 El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz El tema que les acabo de cantar fue El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara y el tema a continuación es un tema propio y se llama Mi Confesión. Espero que les guste. Dicirte lo que siento cada vez se vuelve más complejo. ¿Qué pasaría si te cuento lo que quise en mis sentimientos? Ese sentimiento de tranquilidad que me da tu sonrisa. ¿Qué pasaría si te cuento lo que quise en mis sentimientos? ¿Qué pasaría si te cuento lo que quise en mis sentimientos? ¿Qué pasaría si te cuento lo que quise en mis sentimientos? Oh 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 например oh 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 ¡Vamos! 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 Muchas gracias. El tema a continuación, ustedes que lo manden con ello, es Mientenme Una Vez de los Vázquez. ¡Vamos! 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 Entendé una vez, solo una vez, y dime, ¿y antes de nada no estarás aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! Sé que, difícil de hacer tarde, no quiero, voy a seguir en la soledad, no quiero volver a tu lado. ¡Vamos! Dime que no veré que verte otra vez, aquí, a escondidas, y que no miras. ¡Vamos! Al amanecer, álmate de la mujer una vez, y con ti llegué. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora, para finalizar y pasarles el micrófono a mis demás compañeros, no te quedas tan importante, te rían yo bien. ¡Gracias! 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 Ya me contaron que estás hablando mal de mí, que te burlas. Que se muñe a los días, que te ruego mal de imaginación. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Y no para ni suerte, me lo reconoce y sé que no parece un beso de persona como tú. Ya no me dejo. No quieres hacer igual tarde, ya me seguirás el todo del día como antes. Se me se agarra, se me da todo mejor. Y ni borracha volvería a buscarte por ti, ya no siento amor. Y porque te has mal importado ver. Ya estoy feliz con él, no tengo mano grande. Ya no deseando, pues sin ti estoy mejor. No me disculpo que me muero por mi edad. De eso ya se terminó. No me dejas salir igual tarde. Ay, leitando por favor. No me dejas salir igual tarde. Ya me contaron, desde que encuentro en la cabeza en silencio. No te saludo y eso es lo que te le doy. Porque pienso de mí. Ya me di cuenta. No te confundas. Yo no camino para atrás, no me dejo. Ya te conozco y sé que no parece un beso de persona como tú. Ya no me dejo. No te piensas tan importante. Ya no te pienso todo el día romarme. ... No me dejo. ... 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 No hay que ir a buscarte porque ya no siento amor, no te piensas tan importante. Estas felices que yo tengo un maravillaje, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No me disculpe, no me puedo olvidar de eso, ya se terminó, no te piensas tan ignorante. No te extraño, no te extraño, no te extraño, no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No te extraño, no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No te extraño, no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No te extraño, por favor. ¡Muchas gracias!